Bienvenidos y bienvenidas hoy al Espacio Confluencias. Es la quinta edición que realizamos. Estamos muy contentas de que nos acompañéis presencialmente y también agradeceros la paciencia que habéis tenido con nosotros por el cambio de fecha. Hoy está todo perfectamente en Ordoin y podemos empezar con la jornada de hoy. Hoy empezará nuestra diputada adjunta de Cultura, Aida Llaurado, y luego volveré yo para hablar de algunos temas técnicos. Gracias. Gracias, Aurelia, por la presentación. Bienvenidos y bienvenidos los presentes. A la sala del Espacio Francesca Bonmesón, en el que, por cierto, hemos estado haciendo formaciones y charlas en una época anterior en la que trabajé de agente de igualdad para la diputación. Y para mí es un placer volver aquí para presentar esta jornada. Agradecer a los ponentes Ramón López-Norantaras y López-Norantaras a estar aquí con Concha Roda como moderadora de la conversación entre los dos. Y como diputada adjunta del área de Cultura, expuso en la presencia del diputado del área, Pau González, que no puede estar hoy con nosotros por motivos de agenda, pero a quien le hubiera gustado estar hoy con nosotros. Celebramos hoy la quinta edición del Espacio Confluencias, como sabéis, organizados desde la Oficina de Patrimonio Cultural, que coordina la red de museos locales. Y por eso quisiera agradecer al equipo de Aurelia Cabot la consolidación entre este espacio de contacto, entre el mundo local, los museos y el patrimonio. Y tendemos nuestros equipos museísticos como espacios vivos y en constante transformación para adaptarse al mundo local actual, al mundo actual en general, para que sean receptivos a las tendencias y a las corrientes del momento. Como ya sabéis, y en ese sentido, parece más cierto que nunca lo de que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Es una realidad. Este tema nos pone a pruebas a todos desde un ámbito más doméstico, con Siri, Alexa. Yo tengo a Siri como de hombre y Alexa de mujer, y que nos ayudan en nuestro día a día, en el trabajo y en el estudio. Aún tenemos presente la formidable exposición en el Museo CCDB, que sea dedicada a la inteligencia artificial y que tuve la ocasión de visitar, y la gran cantidad de dilemas que genera a los visitantes. Cuestiones que impregnan todas las facetas de nuestra vida, en las que el sector cultural no puede estar al margen. Es un lujo tener la ocasión de profundizar en el advenimiento de la inteligencia artificial. Luis Nacentras, en conversación con Ramón López Amántara, es uno de los pioneros en este tema en España y en Europa, y estoy segura de que la conversación entre los dos, moderada por Puncha Rueda, estará cargada de emoción y de autenticidad, basada también en la razón y la crítica. Es algo imprescindible, además, porque la inteligencia artificial aún no ha llegado aquí del todo, así que necesitamos aún poder reflexionar y compartir espacios como este. Desearos a todos y todas una jornada inspiradora, gracias a estas aportaciones, y que estos retos y oportunidades de la inteligencia artificial podamos aprovecharlos al máximo posible, que sean motivo de crecimiento y mejora de los museos y el patrimonio, sobre todo para todos y todas los que trabajáis en ellos. Gracias Muy bien, las cuestiones técnicas que deberíamos tener todos presentes hoy en día, antes de empezar la sesión. Sobre todo para los que estáis online, para una mejor identificación, os recomendamos poner vuestro nombre, apellido y la institución a la que pertenecéis. Eso es importante porque luego nos pediréis el certificado y si no, pues no podremos. Disponemos también de traducción simultánea al castellano para la gente de fuera de Cataluña, que nos seguís desde el Zoom. Y la sesión se desarrollará a la siguiente forma. Hay dos ponencias de 40 minutos cada una, al cargo de Ramón Rópez Zamántaras y Luis Nacenta. Una pausa café para los que estamos aquí, los que estáis en casa, lo que consideréis. Y un diálogo-debate entre los ponentes, moderado por Concha Roda. Luego habrá un turno abierto de palabra y respecto al turno abierto y las preguntas que podáis tener, hay dos procesos. Uno, para los que estáis aquí presentes, hay un micrófono en platea que os vamos a ir faciliterando. Y para los que nos seguís vía Zoom, podéis hacer todas las preguntas a través del chat, el chat de la aplicación. Y ya sin más que añadir, empezamos con lo que todos estamos esperando, que es la primera de las ponencias a cargo de Ramón López Amántaras. Es realmente inteligente la IA. Ramón López Amántaras es pionero de la inteligencia artificial en España y en Europa. investiga la IA desde 1975. Es profesor de investigación en mérito en el CSIC, el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial, del que fue rey director. Fui profesor de la Facultad de Informática de Barcelona, catedrático de la Universidad Pierre y Marie Curie de París y miembro del Instituto de Estudios Catalanes. Autor de más de 300 trabajos científicos y del libro de divulgación 100 cosas que hay que saber sobre inteligencia artificial. Ha recibido, entre otros, los siguientes premios. Ciudad Barcelona de Investigación, Robert Engelmond Memorial Hour de la Sociedad Americana de Inteligencia Artificial y el Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor en Matemáticas y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Actualmente investiga en racionamiento por analogía y aprendizaje causal y por transferencia. Nada más que decir. Bienvenido, Ramón, y gracias. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de estar hoy con todos vosotros. Gracias por haber venido. Lo primero que quisiera hacer es desmitificar la inteligencia artificial. Hay demasiadas noticias y afirmaciones exageradas sobre el estado de la situación de la inteligencia artificial y que crean falsas expectativas. La percepción de la sociedad sobre la inteligencia artificial es bastante equivocada. El origen de la confusión se debe a que tendemos a antropomorfizar en exceso la inteligencia artificial. Los algoritmos no deciden nada por sí mismos. Las inteligencias artificiales no tienen ni objetivos propios, ni creencias, ni deseos propios. La construcción y despliegue de la IA involucra a personas en todas sus facetas. Desde la concepción y el diseño de los algoritmos, su programación, el entrenamiento de estos sistemas, las pruebas a las que llamamos de concepto y el despliegue ya comercial. Si algo sale mal, el responsable no es el algoritmo. Los responsables somos nosotros. El problema no es el monstruo de Frankenstein, sino el doctor Frankenstein. La IA, la inteligencia artificial, lo reduce todo a grandes vectores numéricos. Pero no todo es cuantificable o modelizable matemáticamente. Cuando intentamos modelizar situaciones cambiantes, inciertas e impredecibles, la inteligencia artificial falla estrepitosamente. Probablemente hay quien, sin embargo, hace caso de estas predicciones y usa la inteligencia artificial para hacer aplicaciones inaceptables. Por ejemplo, es inaceptable utilizar estas inteligencias artificiales para predecir el comportamiento humano. Sobre todo cuando las decisiones tienen consecuencias determinantes en nuestra vida, como la evaluación de riesgo de la incidencia de un condenado. Porque en cualquier momento pueden surgir imprevistos, puede cambiar el concepto y el modelo ha sido entrenado en base a datos pasados y eso no es necesariamente un buen predictivo. La realidad de la inteligencia artificial se puede resumir diciendo que no es inteligente. No es inteligente en el sentido de lo que todos entendemos por ser inteligente. En lugar de inteligencia, lo que tiene es habilidades sin comprensión, como más de una vez nos ha dicho el gran... de la ciencia Daniel Bennett, recientemente fallecido. Impresiona los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, que sin duda todos conocemos y tal vez lo hayáis utilizado, hayáis jugado un poco por él, esta incapacidad que tiene para comprender el lenguaje realmente. Y también su incapacidad de comprender una escena visual por parte de los sistemas de visión artificial, estos sistemas que generan imágenes y todo eso. No comprenden absolutamente nada de lo que generan. Recombinan, juegan con los píxeles de las imágenes. Es decir, que en realidad la inteligencia artificial actual no entiende absolutamente nada de lo que dice ni de lo que ve. El motivo de esta incapacidad de comprender es el muy difícil y antiguo, antiguo porque es un problema que tenemos delante desde principios de los años 60, cómo dotar el sentido común a una inteligencia artificial, un problema que aún no sabemos exactamente cómo resolver. Estos conocimientos son lo que de hecho nos permite a nosotros, a los humanos, entender el mundo que nos rodea. Son absolutamente básicos para aprender el lenguaje y para aprender, para entender lo que vemos. También para predecir las consecuencias de nuestras decisiones y actos. En definitiva, son imprescindibles para asumir lo que llamamos inteligencia artificial de tipo general. Las inteligencias artificiales entrenadas con enormes cantidades de datos no aprenden de verdad en el sentido que todos entendemos por aprendizaje, puesto que son incapaces de relacionar lo que aprenden con lo que ya sabían antes. Es decir, que no aprenden de forma incremental. Tienen algo llamado olvido catastrófico. Cuando se los entrena para una nueva tarea, olvidan por completo la tarea previa para la que se los había entrenado. Que es algo muy interesante y un punto de investigación ahora mismo muy caliente dentro del campo de la inteligencia artificial. Tampoco son capaces estos sistemas de transferir lo aprendido mediante una tarea y transferir ese conocimiento a otra tarea, aunque estén muy relacionadas. Estas limitaciones y otras las comenté en un artículo en julio de 2020 en la revista Investigación y Ciencia, llamado El traje nuevo de la inteligencia artificial. El libro anterior que se ha mencionado titulado 100 cosas que hay que saber sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa que tenemos ahora ante nosotros en todas partes es omnipresente, especialmente pues chat GPT es un ejemplo, no es el camino adecuado para conseguir inteligencias artificiales de tipo más general. Más, digamos, a las cuales podríamos empezar a agrupar alrededor de la palabra inteligencia. De hecho, su interés actualmente es más económico que científico. Pero ojo, porque ni siquiera está claro cuál es el interés económico. Y ahora explicaré por qué. La consultora Garner, sobradamente conocida, hace muy poco publicó los resultados de una encuesta a 700 CEO, los Chief Innovation Officer, de 700 empresas relacionadas con las tecnologías de la información. Bueno, pues una mayoría muy significativa afirman ahora que están teniendo problemas para encontrar lo que ellos llaman ROI, retorno sobre la inversión. Las inversiones enormes que se están desplegando en inteligencia artificial, pues no vuelven. Se empiezan a poner nerviosos porque quieren ver resultados. Los accionistas quieren ver resultados, quieren cobrar dividendos, y las empresas, los inversores del capital riesgo, estas empresas, también quieren empezar a sacar provecho de todo esto. Por lo tanto, fijaos, incluso hay dudas del interés económico de esta inteligencia artificial tan reciente que llamamos generativa. El futuro no pasa por entrenar con más y más datos, modelos cada vez mayores. Actualmente nos encontramos con una suerte de carrera desbocada para ver quién saca el modelo más grande, porque se basa en la hipótesis, a mi parecer equivocado, que como mayor es el modelo, como más parámetros tiene uno de estos modelos de lenguaje, más inteligente será y más entenderá. Yo opino que el futuro, como decía, no pasa por ahí. Yo creo que el futuro pasa por otras aproximaciones que requieren relativamente pocos datos y más conocimiento. En particular, conocimientos de sentido común y de entender el mundo. Y también una capacidad mayor de raciocinio y de extracción. Esas actividades generativas no son capaces de razonar. Regurgitan, recombinan aquello con lo que se las ha entrenado. Yo creo que otro punto de vista muy interesante es ver de cara al futuro la inteligencia artificial como un complemento de la inteligencia humana. Juntas, la inteligencia artificial y la humana hemos comprobado en bastantes casos que ofrecen mejores resultados que cualquiera de las dos por separado. La sustitución de humanos por máquinas dotadas de autonomía completa no es por lo general una buena idea. Los humanos somos mejores inventando herramientas que usándolas con sabiduría. Debemos tener mucho más en cuenta todo lo que procede de la experiencia y la sabiduría humana. Por ello, la colaboración entre inteligencia artificial e inteligencia humana es esencial para interpretar y contextualizar y corregir los resultados de los análisis de la IA. Como ya dijo el gran biólogo Edgar Wilson, nos ahogamos en información pero nos falta sabiduría. Finalmente, el hecho de que hoy en la inteligencia artificial se encuentra en manos de media docena de grandes tecnológicas debido al elevadísimo coste de entrenar estos modelos y el coste elevado también de los miles y miles de GPUs y el acceso a grandes cantidades de datos para entrenar a estos sistemas plantea problemas importantes de independencia tecnológica. El hecho de que esté en manos de estas grandes empresas tecnológicas nos hace dependientes, genera dependencia y aumenta el excesivo, el poder ya excesivo de estas empresas tecnológicas. Veamos. Creo que hay un dilema también que afecta al mundo del arte, porque creo que plantea un dilema en el mundo del arte y en las instituciones relacionadas con el arte, véase, los museos. ¿Cómo pueden para los artistas y los museos cuando las grandes tecnológicas controlan la monetización de la inteligencia artificial? El estado de la inteligencia artificial nos revela una industria cada vez más dominada, como decía, y monetizada por estos gigantes tecnológicos. Google, Microsoft, OpenAI y Meta. Y donde el coste de los avances del funcionamiento de esta inteligencia artificial, alguno había sido, había estado en manos de instituciones académicas, se ha vuelto prohibidamente caro y se ha ido totalmente a escapado del control del mundo académico. Estamos, además, constatando que los nuevos modelos cerrados y propietarios de estas grandes empresas superan las capacidades de los modelos de código abierto frente a los que estarían o están disponibles para académicos, artistas y desarrolladores. Tanto las instituciones artísticas como los museos como los propios artistas se enfrentan, pues, a retos importantes a la hora de gestionar las últimas tendencias de esta inteligencia artificial llamada generativa y de su modelo económico. El sector museístico incluye a un ente del sector tecnológico y pronto se verá obligado y colaborar, por lo tanto, depender de gigantes de la industria como Google y los otros antes mencionados, la alternativa a estos modelos de código abierto disponibles gratuitamente permitirían conservar el acceso y el control de estas tecnologías en la producción artística y permitirían mantener esta libertad artística institucional. Y el coste de la inteligencia artificial implica que esta diferencia de calidad mencionada entre las tecnologías propietarias y cerradas se tiene que pagar y los modelos de código abierto. Y los primeros, estos modelos cerrados, son los que obtienen mejores resultados. El AI Index de la Universidad de Stanford, muy recientemente, indicaba que los avances más dramáticos en inteligencia artificial en el último año se han conseguido a través de este mercado propietario de software, estos sistemas cerrados. Lo que es verdad, lo que yo creo que es cierto en este informe, es que debemos rendirnos a la evidencia de que si queremos sacar provecho a la inteligencia artificial en general y luego en el mundo del arte en particular, es decir, ¿qué nos indica la dependencia de estas grandes empresas tecnológicas? Juegan con ventaja porque tienen los recursos. Están incurriendo en grandes inversiones, aunque el informe de Gartner dice que ya veremos cómo van los retornos de estas inversiones y, como decía, todo esto nos limita muchísimo en el mundo académico, si queremos ser independientes, de estas instituciones, de estos sistemas tan avanzados. Tenéis que tener en cuenta que el coste de entrenar un modelo artificial, entrenarlo solo supera los 100 millones de dólares. Ahora se dice que están entrenando, que saldrá el siguiente modelo, GPT-5. No sabemos ni si nos van a contar cómo lo van a hacer, pero hay datos que confirman que la versión anterior, GPT-4, GPT-4 o minúscula de Omni, que es algo menos potente, ahora al alcance de mucha gente, ya costó estos 100 millones de dólares, solo con el entrenamiento. Cada vez que se usan, conllevan un coste. Y aparte, hay un coste de consumo energético que es totalmente insostenible. Todos estos costes, la necesidad de cubrirlos, es impulsar estas llamadas rondas de inversión cada vez mayores. Para que os hagáis una idea, el pasado año en Estados Unidos, estas inversiones fueron del orden de 100.000 millones de dólares. Si la brecha, la distancia entre las tecnologías propietarias y las abiertas sigue creciendo, ¿cuál va a ser el impacto en lo que entendemos ser incluso un artista en la era de la inteligencia artificial y cómo las instituciones como los museos pueden mantener la confianza y la integridad de los datos de que dependen para cumplir con su función? El dilema emergente sobre el poder de la IA significa que, muy probablemente, lo que ahora significaba ser un AI artist, un artista de inteligencia artificial, un término de hace 50 o 60 años, ya haya quedado obsoleto. Arnold Cohen, comúnmente considerado el primer artista de inteligencia artificial, podríamos decir que es el ejemplo prototípico de lo que era un artista que usaba inteligencia artificial. A finales de los 60, Cohen creó un sistema llamado AARON, con dos As, un programario, un software para pintar cuadros en base al propio estilo del artista. Lo entrenó para que pintara como lo haría él. Y por eso Cohen creó su propio modelo de inteligencia artificial, que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial generativa de hoy en día, según su propio estilo, su imagen artística, y creó obras magníficas que se han expuesto en museos, etc. AARON, de hecho, el software y Cohen se convirtieron en inseparables. Eran casi lo mismo. Imposible saber quién era quién. Y este rol conjunto en el que los artistas crean, desarrollan el software de inteligencia artificial y luego colaboran con esta inteligencia artificial de forma creativa para producir obras, ha sido, creo, la base de lo que se ha entendido o hasta ahora se entendía que consistía ser un artista de inteligencia artificial. Ahora, sin embargo, la IA generativa ha cambiado de forma radical y veloz esta dinámica. La complejidad técnica de la IA es lo que hay detrás de estos modelos. Es enormemente compleja. Lo que sabemos es que a partir de millones o cientos de millones de datos apenas empieza a explorarse, a explorar lo que va a pasar con todo este. Lo que es constatable es que está evolucionando a una velocidad enorme. En los últimos 20 meses únicamente, las generaciones anteriores de estas inteligencia artificial, como el de Cohen o los GANs, los llamados redes neuronales pensarias, que han usado muchos otros artísticos, artistas, se ha quedado atrás. Lo que nos lleva a plantearnos qué significa ser artista en este nuevo mundo de la IA generativa. Y podemos hacernos otra pregunta, que yo creo que es tan interesante o más que es la que acabo de hacer, que es, ¿necesitamos de verdad esta inteligencia artificial más avanzada? No está claro que los modelos de IA más avanzados sean necesariamente los más adecuados para el propósito de las organizaciones culturales como los museos o los artistas, que tal vez preferirían un uso más limitado y experimental de una inteligencia artificial más asequible y más controlable que nos haga menos dependientes de las grandes tecnológicas. Si los artistas tienen un acceso limitado a modelos de IA de gran escala, como los que tienen las tecnológicas, pueden encontrarse un gran desequilibrio entre los, digamos, agraciados por la posibilidad de acceder a esta tecnología y al resto, cosa que puede obstacularizar todo lo que es el arte basado en la IA. Ese dilema, por lo tanto, es agudo, mucho más incluso alrededor de la cuestión que decíamos del control de la interdependencia. Aquí control significa cómo la IA accede a los datos institucionales y qué datos se utilizan para entrenar modelos de IA. Ya sabemos que hay casos a juicio, hay litigios en curso. Por ejemplo, el New York Times es uno de los líderes en la materia de haber denunciado el uso del entrenamiento de esta inteligencia artificial sin permiso, un material protegido por derechos de autor. Y quizá eso plantea la situación en la que las instituciones, los museos en particular, van a tener que decidir si permiten usar los datos de sus colecciones, amablemente, a cambio de pequeñas cantidades de dinero, para que sus conocimientos formen parte del material que las inteligencias artificiales comparten con los usuarios, con los que utilizan por entrenarse. Y si las colecciones y contenidos, si no forman parte de este modelo de entrenamiento, corren el riesgo de quedar invisibilizadas. Estas colecciones de los museos, esta información, estos conocimientos y datos de los museos. A medida que surge el impacto de la inteligencia artificial generativa, el mundo del arte se encuentra, pues, en un territorio complejo y ambiguo. El poder democratizador del arte y el poder de las instituciones artísticas para compartirlo se ve cuestionados a medida que las herramientas necesarias para prosperar en la era digital y más asequibles. Y esta es la última observación que os haré sobre el mundo en el que nos encontramos. Hay una gran incertidumbre. Hay que ver qué hacemos, si realmente no nos va a quedar más remedio que depender enormemente de esta media docena, como quien dice, de grandes empresas tecnológicas, o debemos apostar por otros camisos y encontrar alternativas a esta inteligencia artificial generativa que nos lleven hacia modelos que sean, pues, menos complejos y más asequibles. Donde quizá el papel de lo humano en esta simbiosis y este equipo persona-máquina, el papel del artista humano, tenga un peso mucho más importante que el de la misma tecnología. Al menos con inteligencia artificial generativa es mucho más al revés. Hay este peligro de que usemos, de que estas inteligencias artificiales generativas, como prácticamente contribuyen en gran parte a la obra final, pero tal vez debamos decir también que no sea tan satisfactorio. Yo a veces pongo el ejemplo, cuando doy conferencias sobre este tema, de la educación, o respondo a preguntas sobre el tema en debates, de qué pasa con estos sistemas que escriben de una forma tan convincente, tan plausible, tipo chat GPT y similares. Yo siempre digo lo mismo, cuidado a la hora de delegar en cierta parte en estos sistemas el hecho de escribir, porque puede conllevar consecuencias muy profundas. Escribir es pensar. Delegar, la escritura es delegar el pensamiento. Y quizás, a la larga, pueda tener consecuencias negativas sobre la capacidad cognitiva de pensar. Podemos perder, se puede atrofiar posiblemente nuestra misma capacidad de pensar. Yo esto lo digo por escribir, pero pienso en cualquier otra actividad artística que podría trasladarse a este contexto. Si se confía demasiado y se depende demasiado de una forma muy significativa del trabajo, de la producción, de la creatividad, se delega en esta inteligencia artificial, es posible que estemos atrofiando también nuestra capacidad creativa, en contra de lo que muchos dicen, de que lo que puede hacer esta inteligencia artificial generativa es amplificar nuestra creatividad. Yo creo que no. Yo creo que es lo contrario. Y para terminar, una última reflexión. Tal vez, paradójicamente, podamos vernos en la situación de que si mucha gente del mundo de arte usa cada vez más y más y más y se dedica a generar y a generar obra tras obra, supuestamente artística, podemos encontrarnos con un proceso de homogeneización que no haya esa unicidad, lo que hace única la creación humana, y tal vez resulte que, irónicamente, se revalorice lo humano, lo que se ha hecho de una forma más manual y menos con inteligencia artificial. Es algo con lo que nos podemos encontrar, que puede backfire, que nos salga el giro por la culata. Y resulte que un día nos demos cuenta de que valoramos mucho más el cómo no se ha hecho, algo que no se ha hecho por inteligencia artificial. Esa es mi última reflexión. Gracias.